En la tierra morena, mi vida, se oye el rey con el reloj En la tierra morena, mi vida, se oye el rey con el reloj En el baile con la tierra me quiero recordar En el baile con la tierra me quiero recordar En la tierra morena, mi vida, se oye el rey con el reloj En la tierra morena, mi vida, se oye el rey con el reloj En el baile con la tierra me quiero recordar En el baile con la tierra me quiero recordar En la tierra morena, mi vida, se oye el rey con el reloj Tierra, morena, flor 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 Tierra, morena, tierra, morena, flor Tierra, morena, flor Tierra, morena, flor